¡Ándele, güey! Pues no estábamos un día, todos los coleguitas nomás jugando unas partiditas a la play dándole caña a los pendejos del Real Madrid, pues que entre el puritito humo de la rey y las garagardos las presiones tan bajadas que ya con los ojos apenas nos podíamos ver que alguien dijo, ¡Ándele, cabrones! ¿Por qué no nos vamos a Sorogain a trincarnos unos bonguis? Pues no más, nos cogimos la berlín o nos fuimos pa' allí y esto fue lo que pasó Diré que un día mi alegría contenida empujó fuerte y la tuve que soltar Con los colegas no conozco otra manera, fuimos pa'l monte y empezamos a buscar Armas de suelo, de rodillas o en cuclillas, buscando bonguis nos pusimos a zampar Y esto no sube, quiero estar en una nube, otro puñado y a volver a masticar Ahora ya sí que sí, volando soy feliz, los malos rollos quedaron tras de mí Fregando sin parar, disfruto mucho más, vuela conmigo, no te quedes atrás ¡Gracias! 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 Aquella tarde cuando casi oscurecía, nos dimos cuenta que tendríamos que bajar Porque en el monte, si no les pierdes el norte, y en un segundo, la gran hostia ya robar Y nos despedimos, de dragones de colores, y hasta el lorenzo se nos puso a saludar No lo dudamos, y otro día que podamos, regresaremos a comernos muchos más Ahora ya sí que sí, volando soy feliz, los malos rollos quedaron tras de mí Fregando sin parar, disfruto mucho más, vuela conmigo, no te quedes atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!